Mencionado aquí, esta es la época, el verano, lamentablemente no solamente por el calor, sino porque vamos a la playa, a la piscina y estamos todo el rato con la ropa de baño húmeda en que las mujeres sufrimos de infecciones vaginales con mayor frecuencia. Estamos con la doctora Leidy Lozano, ginecóloga de Oncoyim, para que nos cuente por qué sucede esto, pero sobre todo, cómo poder evitarlo. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, explicarles acerca de lo que es las infecciones vaginales. La infección vaginal es una inflamación de la mucosa vaginal que por lo general suele acompañarse de aumento de la secreción a este nivel y es causada principalmente por una alteración en la flora vaginal habitual, que es la encargada de regular el pH de la vagina y la presencia también de bacterias y microorganismos en la zona íntima. Es muy importante conocer acerca de las infecciones vaginales, puesto que la pueden presentar mujeres de todas las edades. Ahí hay un mito, por ejemplo, porque muchas mujeres probablemente piensan que si dicen tengo una infección vaginal es porque me han contagiado, a través de las relaciones sexuales me han contagiado y eso no es cierto, ¿verdad? Una de las causas que sí lo voy a mencionar es justamente eso, que puede ocasionar una infección vaginal cuando la pareja es portadora de una infección. Una causa frecuente es la tricomoniasis. Y otra cosa que les quería mencionar es que cada año ocurre de 7 al 20% de infecciones vaginales en las mujeres, así estén sexualmente activas o no lo estén. Es decir, mujeres que no han iniciado su vida sexual y niñas también podrían tener infecciones vaginales. Eso es importante saber porque a veces la esposa no quiere decir, oye, tengo una infección vaginal porque entonces el marido dice, oye, ¿cómo te has contagiado? Es verdad y no es necesariamente que sea, al punto que voy es que no es necesariamente que sea por una relación sexual, puede salir de manera espontánea. Claro, y también les quería mencionar de que al año más o menos un 75% de las mujeres va a presentar al menos un episodio de infección vaginal y un 50% dos o más episodios. ¿Y cómo nos damos cuenta de que estamos teniendo una infección vaginal? Usted ha mencionado la secreción. Claro, bueno, las mujeres lo primero que van a mencionar son molestias muy incómodas que a uno le van a hacer sospechar que tiene una infección vaginal. Y luego, durante el chequeo integral ginecológico que nosotros realizamos, aparte de la toma del papanicolau, la colposcopía y las ecografías correspondientes, también se hace una toma de la secreción vaginal, ¿no? Que consiste en tomar la muestra del flujo vaginal e inmediatamente observar en el microscopio y así poder determinar el tipo de infección y dar el tratamiento más dirigido hacia ese microbio. ¿Y esa secreción tiene un olor en particular, un color en particular? Normalmente, la secreción vaginal de toda mujer debe ser transparente, filante, sin ningún, digamos, mal olor, ¿no? Eso es lo normal que pueden tener. Pero cuando ya hay una infección vaginal, esta se va a presentar, pues, de otros colores, puede ser amarillo, verdoso, con mal olor. Entonces, eso ya indica que hay una infección vaginal. Ahora, si no nos curamos bien la infección vaginal o si tenemos infecciones recurrentes, ¿qué es lo que podría suceder? Claro, justamente esto es importante, tomar en cuenta ciertas medidas, ¿no? Ya que al no tomar, digamos, precaución, ¿no? Puede ocurrir estas infecciones de forma recurrente. Una de ellas es usar los jabones, ¿no? Los jabones neutros, especiales, ¿no? Evitar usar jabón de tocador, jabón de ropa que utilizan algunas. Y aquí eso altera la flora vaginal y pueden, pues, fácilmente iniciar las infecciones vaginales. El cambio inmediato también, ¿no? De las ropas de baño, ¿no? Después de las piscinas o de las playas. También otra cosa que se indica es evitar el uso de licras o de ropas muy ajustadas durante mucho tiempo, ¿no? O también se recomienda el uso, el aseo adecuado, básicamente, ¿no? Antes y después de las relaciones sexuales. Los doctores también piden evitar el uso de toallas diarias. Eso, efectivamente. Eso también les quería mencionar de que evitar el uso de protectores diarios, ¿no? O pañitos diarios que muchos a veces lo usan. Eso también es un factor de riesgo para iniciar infecciones vaginales. Claro, porque nuestro intento por ser más higiénicas, estar más limpias, a veces cometemos estos errores que no sabemos que nos están perjudicando. Efectivamente, ¿no? Una de las medidas para poder detectar, ¿no? Que hay una infección vaginal, así como se ha mencionado, son las molestias que van a presentar las mujeres. Otro es durante el chequeo que se va a realizar. Y otro es el cultivo de secreción vaginal. ¿No? Una consulta, ya lo práctico porque ya nos tenemos que ir. Las abuelitas siempre dicen que la ropa interior hay que lavarlas con jabón, no con detergente. Si las lavamos con detergente, ¿eso promueve también las infecciones vaginales o no tiene nada que ver? No, no necesariamente, ¿no? Pero sí lo que se recomienda son sobre todo ropas interiores de algodón, ¿no? Evitar ropas interiores sintéticas. Muy bien. ¿Hay algún anuncio? ¿Hay algún anuncio?